Seguro que a ti no te gusta tirar este tipo de latas, ¿a que no? Bueno, pues vamos a hacer un trabajo muy bonito con ellas. Por cierto, soy Maridy González y esto es el Rincón de Ángela. Lo primero que voy a hacer es limpiar con un algodón y un poquito de alcohol la lata, que ya está limpia pero por si queda algún resto de grasa o algún olor para quitárselo. El siguiente paso será aplicar una imprimación para metal en la lata, porque no queremos que se oxide. Una vez seca la imprimación, vamos a pintar la lata del color que más nos guste. Yo he elegido este color rosa antiguo. De momento la voy a pintar solamente en la parte interior y los bordes de arriba. Para decorar la lata voy a necesitar porcelana fría, yo he utilizado porcelana comercial pero también podéis utilizar porcelana casera y este sello de flores, este sello lo compré en Alina Craft, dejaré el enlace como siempre a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Con una brocha estoy poniendo un poquito de harina de arroz sobre el sello para que no se quede pegada la porcelana. También puedes utilizar maicena o polvo de talco para que no se te pegue la porcelana en el sello. Y ahora con el rulo lo voy a ir estirando. Una vez que alcance el grosor que quiero, levanto la pieza de porcelana del sello. Ahora tengo que medir el alto de la lata para recortar la pieza que me encaje. Tengo que cortar una pieza rectangular. De la misma forma voy midiendo las piezas para cortarlas todas más o menos iguales y en forma rectangular. Una vez tenga todas las piezas para cubrir lo que es el contorno de la lata, las voy a ir pegando con cola blanca. La porcelana fría al secar suele encoger un poquito. Así que es normal que te quede una separación entre una placa y otra. Eso después si quieres lo puedes cubrir con porcelana, con un poquito de silicona para disimularlo o dejarlo tal cual, como si fueran pequeños azulejos. Ahora sí, ya vamos a pintar la lata entera con el mismo color que utilizamos para la parte interior. Una vez seca la pintura, vamos a aplicar un poquito de pátina dorada con el dedo para remarcar el relieve de la lata. Con esta cuerda voy a decorar el borde de la lata. La pondré en la parte de arriba y también en la parte de abajo. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!